¿Qué tal compas? Saludos. No, no es el papa sin sotana repartiendo bendiciones y estos no son peligreses. Es el viejito decrépito Fausto Vallejo que dice no me voy, no me voy y no me voy. Todavía cree que sigue gobernando Michoacán el pendejo. Bueno, esto es su segundo informe. El segundo informe de actividades del gobernador Fausto Vallejo fue el escenario para que reiterara lo que ha dicho desde que regresó de su larga convalescencia. La noticia en este 14 de febrero es que me quedo a seguir sirviendo a mi pueblo, dijo Fausto. El mandatario michoacano primero entregó su informe por escrito en la sede del Poder Legislativo y más tarde pronunció un mensaje en Palacio de Gobierno ante nueve mandatarios estatales, exgobernadores y legisladores federales y locales. Donde reconoció que las instituciones de seguridad permitieron la extensión de la violencia por una ausencia lamentable de medios de control y supervisión, dijo Fausto. Vallejo ofreció su mensaje ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el comisionado federal para la seguridad del Estado, es decir, el nuevo gobernador, Alfredo Castillo. Quienes le escucharon decir que es cierto, se rompió la armonía social en algunas regiones del Estado, algunas, dice él, pero ahora estamos encontrando respuestas y soluciones con un apoyo sin precedente. Fue también un día para justificar el control que asumió el gobierno federal sobre aspectos de la vida local, es decir, el día que lo quitaron de ser gobernador. Ha habido profundo respeto por nuestra soberanía AA y vemos con claridad el fortalecimiento de nuestras instituciones que, habrá que aceptarlo, por diferentes causas estaban lesionadas. Existe una estrecha colaboración sin simulaciones. Dice que se necesitan administraciones corresponsables y en ese contexto ofreció reasumir el control de la seguridad y anunció que en marzo presentará un paquete de reformas con el fin de fortalecer las instituciones. Bla, bla, bla. En Michoacán, el gobierno federal tomó, junto con grupos de autodefensa, la seguridad pública de 27 de los 113 municipios. La presencia de la Policía Federal, el Ejército y la Marina fueron reclamos de la sociedad michoacana durante meses. Finalmente, hasta ahora están en la búsqueda de restablecer el orden. Sin embargo, no podemos depender en el mediano plazo de la presencia de estas fuerzas para mantener el control de los territorios del Estado, por lo que es fundamental reconstruir las instituciones encargadas de la Procuración e Importación de Justicia. Añadió. Los factores que llevaron a Michoacán hasta este punto, subrayó, no son responsabilidad exclusiva de una administración, ya que todas, en diferente medida, son responsables de la situación que hoy vive el Estado. Las pasadas han enfrentado ya el juicio de los ciudadanos y todas enfrentarán el juicio de la historia. Ojalá fueran juicios penales, hijos de su puta madre. No omitimos recordar que en la ausencia del gobernador constitucional, este poder legislativo actuó con responsabilidad en cumplimiento de sus atribuciones y siempre viendo por el bien común de los michoacanos. El mensaje para los periodistas que han hablado de su posible renuncia fue La noticia, este 14 de febrero, Día de la Amistad, es que me quedo, a seguir sirviendo a mi pueblo, que así lo decidió. Me quedo, me quedo y me quedo. En estos dos años, el mandatario se ausentó en tres ocasiones, primero por José Díaz, para estudios médicos, después 90, para una cirugía, y un segundo periodo de 90 días para reponerse de un trasplante de hígado. Los exgobernadores, Guatimochas Cárdenas, Lázaro Cárdenas, asistieron a arropar a Vallejo, y fueron los legisladores Emilio Gamboa, Imanio Fabio Beltrones también. Pues si el viejito todavía cree que sigue siendo gobernador, no sé, a lo mejor sigue dormido o todavía está enfermo, o tiene el efecto de la anestesia, porque yo creo que vive sedado, no le veo otra forma que pueda mantenerse de pie, alguna droga lo sostiene. ¡Qué ridículo es todo esto! Y a gastar dinero en sus putos informes, pendejos. Ahí les dejo la nota, compas, para que la analicen. Saludos. Yo no voté por ti Yo no voté por ti Yo sí tengo memoria Yo no voté por ti Yo no voté por ti Yo no voté por ti Yo no voté por ti